Hemos hecho un trabajo de pintar como pintaba Picasso. ¿Por qué? Porque una compañera nuestra, llamada Yumara, se pintó a ella y entonces nosotros ya nos fijamos en eso. Y otra compañera, llamada Alba, ganó un tren, ganó un concurso. ¿Dónde? Quedó segundos, pero ganó. Entonces hemos hecho aquí unos cuantos dibujos como pintaba Picasso, con lo que es la... aquí vemos uno. ¿Sólo eso o hay más? Hay más. ¿Dónde? Aquí veo. ¿Sólo hay cuatro? No, hay más, pero espera, aquí están por aquí. Este, este, este y mucho más. Y ahora el compañero. Y ahora espera, tú. Y ahora Iván, mi compañero, nos va a explicar cómo le hemos pintado. Hola, soy Iván. Y Picasso tuvo muchas etapas de pintura. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el cubismo, la etapa rosa, la etapa azul. Esta, este cuadro, lo ha hecho una compañera imitando a la etapa del cubismo de Picasso. Y la etapa del cubismo consiste en pintar personas, se parece, mucho. En pintar cara, mezclando la perspectiva de perfil y de frente. A ver, perfil. Perfil. Como veis, es el cero. Frente. Y de frente. Vale, y ahora cuéntanos. Por ejemplo, el ojo está de perfil, pero este está de frente. La nariz está de perfil, pero los agujeros están de frente. La cara está de frente y de perfil porque está aquí. Y entonces es como haciendo una... ¿Y los labios? Y los labios, pues, están de frente. De forma que plano, en un dibujo plano... En un dibujo plano... Tengo... Tengo... Todo. ¿Alrededor? Alrededor. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Eso, eso, muchas gracias.